¡Suscríbete! 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 Yo los mismos pensamientos que desde el principio. Yo lucho por una vivienda digna y es lo que me tienen que dar. Es que yo me lo merezco. Yo llego hasta el final por una vivienda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contra los desahucios y su violencia! ¡Ahora y siempre acción directa! ¡Dale fuerte! ¡Quién rompe! ¡Eh! ¡Que no, que no! ¡Que no nos quitan la casa! ¡Para que no se quede nada! ¡Ahí! ¿Ves? ¿Te voy a llevar? ¡Bueno, que no se quede nada! ¡Qué debajo! ¡Me puede buscar! ¡Qué les pones de Dios, ya! ¡P LAUGH! ¡Mira! ¡相brido suavecito! ¡Vayan poneros contra la pared, por favor! Con binomio, o sea, nos acceden con medio. ¡Un desalojo, otra ocupación!